¿Qué tal Araceli Auditorio? Muy buenas tardes en Coaxacoalcos. La madrugada de este martes, un grupo de 10 sujetos armados robaron todo el dinero en efectivo de un cajero ubicado en una tienda comercial en Plaza Cristal en el municipio de Coaxacoalcos. Coaxacoalcos fue cerca de las 3.30 horas aproximadamente cuando los ladrones llegaron a la tienda y para poder ingresar rompieron los candados y el portón de la parte trasera de este supermercado ubicado en la calle Universidad Ijacarandas en la colonia Rancho Alegre 1. Así lo señalan los reportes policíacos, por lo cual, bueno, pues los amantes de lo ajeno se llevaron todo el dinero. En otra información, la Secretaría de Seguridad Pública auxilió a 98 migrantes que viajaban en dos autobuses de turismo y que fueron abandonados a la salida de la laguna del municipio de Nogales. Durante un recorrido observaron las unidades con placa 054 UH2 y VK 948E, respectivamente, que estaban mal estacionadas. Dentro encontraron a 17 menores y 41 adultos de Guatemala, 12 menores y 9 adultos de El Salvador, 4 menores y 10 adultos de Honduras, así como una persona de Ecuador y 4 de Nepal. Posteriormente fueron trasladados a la delegación de la policía estatal en Ciudad Mendoza, donde les brindaron atención médica y alimentos. Más tarde fueron canalizados al Instituto Nacional de Migración, con sede en Acayuca, en tanto que los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Orizaba. Estas acciones forman parte del programa Unidos para la Construcción de la Paz, en la que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, Secretaría de Seguridad Pública, junto con la Guardia Nacional y Policía Federal. Para Abacom Noticias, Mario Ramírez. Para Abacom Noticias, Mario Ramírez.